Baby Dime qué quieres de tomar Rapuccino, un café de que tiene ganas Tú tranquila, te lo traigo hasta la cama Brisa en la ventana Tú con mi pijama Qué linda mañana Tú siempre estás Yo siempre estaré Tanto así que ya ni miro pa' los lados Para que si ya te tengo a ti, bebé Porque tú siempre has estado Y yo siempre estaré Tanto así que ya ni miro pa' los lados Para que si ya te tengo a ti, bebé Eh, 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 eh Eh, 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 eh pa' entiernanarse, como pa' emborracharse, la música ya se paró. Ya desayé tu playlist de Weekend Billy Ellis, un poquito de reggaeton. Upa, 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 dame la piernita que no me quedo. Upa, 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 contigo me veo y ya estás viejo. Tú me encontraste cuando estaba perdido, lo de nosotros tiene nombre y apellido. Reza por tu sonrisa y tus gemidos. Tú me encontraste cuando estaba perdido, lo de nosotros tiene nombre y apellido. Reza por tu sonrisa y tus gemidos. Tú siempre has estado, yo siempre estaré. Tanto así que ya ni miro pa' los lados, para que si ya te tengo a ti, bebé. Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Eh, 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 eh Uh, one, one Ha, 10, 17 Yeah I know you're feeling like me